buenos días dios reflexión del evangelio del día por monseñor luis josé rueda aparicio arzobispo de bogotá y primado de colombia abre tu corazón a la palabra de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o santa maría mi única reina y después de dios mi verdadero consuelo en este mundo tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma tú eres la guía de mis pasos la fuerza de mis debilidades el tesoro en mi pobreza el bálsamo que cura mis heridas el consuelo que enjuga mis lágrimas mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación o maría ten piedad de mí tú que eres la madre de dios que tanto nos amas concédenos lo que te pedimos tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo amén lectura del libro del génesis capítulos 41 y 42 en aquellos días llegó el hambre a todo egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón el faraón decía a los egipcios diríjanse a josé y hagan lo que él les diga cuando el hambre cubrió toda la tierra josé abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras arreciaba el hambre en egipto y todos los países venían a egipto a comprarle a josé porque el hambre arreciaba en toda la tierra los hijos de jacob fueron entre otros a comprar grano pues había hambre en canaán josé mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo vinieron pues los hermanos de josé y se postraron ante el rostro en tierra al ver a sus hermanos josé los reconoció pero él no se dio a conocer sino que les habló duramente de dónde vienen contestaron de tierra de canaán a comprar provisiones y los hizo detener durante tres días al tercer día les dijo yo temo a dios por eso harán lo siguiente y salvarán la vida si son gente honrada uno de ustedes quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas después me traerán a su hermano menor así probarán que han dicho la verdad y no morirán ellos aceptaron y se decían estamos pagando el delito contra nuestro hermano cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso por eso no sucede esta desgracia intervino rubén no les decía yo no pequen contra el muchacho y no me hicieron caso ahora nos piden cuentas de su sangre ellos no sabían que josé les entendía pues había usado intérprete él se retiró y lloró después volvió a ellos palabra de dios te alabamos señor en el capítulo 37 del libro del génesis empieza lo que se llama el ciclo de josé recordemos que los hermanos de josé lo venden a él a unos mercaderes que lo llevan a egipto y lo venden por envidia josé en egipto fue escalando posiciones de responsabilidad y de gobierno por todas las capacidades que tenía para discernir para ver la realidad para conocer e interpretar los acontecimientos de la historia ahora nos encontramos con una situación social dolorosa tanto para egipto como para los países vecinos se trata de una etapa donde hay mucha escasez de alimentos donde hay hambre donde hay sequía egipto que es un país regado por el río nilo tiene etapas de abundancia donde se puede conservar y guardar para las etapas de escasez por eso los países vecinos van hasta egipto pero el faraón también responde con la confianza a quien ha sido el administrador correcto de los bienes de su país y le dice a los egipcios diríjanse a josé y hagan lo que él les diga en últimas josé no es el protagonista es dios mismo a través de la persona de josé elegido para responder a esta situación dolorosa del pueblo de egipto y también de su pueblo israel porque los israelitas también tienen que ir allí hasta egipto a buscar el alimento van a donde su propio hermano sin saber que era él el que iba a atender y era que el hambre arreciaba en toda la tierra son situaciones que viven muchos pueblos muchas naciones situaciones de hambre donde tienen que emigrar para buscar el alimento en otras naciones y allí en medio de esa situación económica y social que se vivió en el tiempo de josé y que se vive también en nuestro tiempo dios va llevando el hilo conductor de la historia miremos este detalle josé reconoció a sus hermanos pero ellos no lo reconocen él les habla con dureza los trata como espías y los detiene durante tres días y ese tercer día es el día de la vida de la resurrección hay un cambio lo que sucede es que josé llama a sus hermanos y les dice yo temo a dios es muy interesante ese detalle él está dando la clave de lo que va a suceder yo temo a dios lo hace no por él sino por dios y les da una solución quédese uno de los tres aquí y vayan a traer a su hermano menor y cuando les está diciendo vayan a buscar a su hermano menor les está poniendo a pensar en la historia que ellos han vivido en la manera como ellos se han tratado como hermanos y es entonces cuando recapacitan y dicen cuando le veíamos suplicantes angustiado y no le hicimos caso es decir no tuvimos ojos para reconocer a nuestro hermano para reconocer su dolor y para no dejarnos llevar por el sentimiento y la pasión de la envidia el mismo rubén les recuerda no les decía yo no pequen contra el muchacho pues bien esta historia nos está mostrando que dios está acompañando la historia de los pueblos y en los momentos de riqueza y de escasez él es el centro de la vida no es josé sino el mismo dios el que actúa en favor de los pueblos y el que nos hace pensar que muchas veces las situaciones de empobrecimiento que tenemos las tenemos porque no somos capaces de vivir la fraternidad y la solidaridad hoy que sea un día para la fraternidad hoy que sea un día para reconocer a nuestros hermanos en la abundancia y en la escasez hoy que sea un día para reconocer que podemos compartir con los demás lo que tenemos porque llegarán días posiblemente en que necesitamos que los otros nos compartan a nosotros sus bienes la historia tiene muchos altibajos y lo mejor es que nosotros en cada uno de los momentos ya sea en los de mayor abundancia o en los de escasez seamos fraternos que la línea conductora de toda la historia de nuestra vida sea la solidaridad sea la fraternidad y la capacidad de reconocer a los otros como hermanos para compartirles lo que dios nos ha dado salmo 32 den gracias al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas cántenle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar su vida de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 10 en aquel tiempo jesús llamando a sus doce discípulos le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia estos son los nombres de los doce apóstoles el primero simón llamado pedro y su hermano andrés santiago el cebedeo y su hermano juan felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el alfeo y tadeo simón el celote y judas iscariote el que lo entregó a estos doce los envió jesús con estas instrucciones no vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de samaría sino que vayan a las ovejas descarriadas de israel vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy empezamos a leer el capítulo 10 de san mateo y ahí nos encontramos con la elección de los doce discípulos y los elige para enviarlos y así como en el capítulo 9 vemos que jesús cura enfermedades y dolencias así también vemos que jesús le da autoridad a los discípulos suyos para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia qué significa esto que nosotros los hombres y mujeres de la iglesia los bautizados y nosotros también los ministros de la iglesia tenemos una autoridad que nos viene de jesús mismo es él el que tiene la autoridad es él la fuente de la autoridad de la iglesia y la iglesia cuando está cercana a jesús cuando se siente discípula del señor llamada por él y enviada por él tiene la autoridad que jesús le da a los discípulos la iglesia discípula de jesús y tiene la autoridad que jesús le otorga viene luego la lista de los discípulos y es interesante que la leamos porque encontramos que hay hermanos por ejemplo pedro y andrés eran hermanos santiago y eran hermanos también mateo era un cobrador de impuestos y ahí nos vamos encontrando con el grupo de los 12 para qué nos sirve esto para mirar que el señor nos llama incluso con la historia familiar con los pecados con las fallas que podamos tener pero nos llama para que seamos sus discípulos y para luego enviarnos a la misión y a estos 12 cuando los envía les dice primero en este capítulo 10 de san mateo que no entren en la tierra de los gentiles es decir que no se salgan del pueblo de israel que tampoco entren en samaría sino que vayan a las ovejas descarriadas de israel esto es muy interesante porque jesús está empezando su obra por casa está empezando poquito a poco después más adelante vamos a ver que jesús dice vayan a todos los pueblos ya no les pone restricciones aquí les está diciendo que no vayan a samaría y que no vayan donde los gentiles que más bien busquen las ovejas descarriadas de la casa de israel y el mensaje que nota el señor es que cuando nosotros vayamos a ser misioneros enviados por el señor empecemos por nuestro propio corazón empecemos por la oveja descarriada que es cada uno de nosotros y hagamos misión dentro de nuestra propia familia antes de irnos a cualquier país lejano y después cuando tengamos la experiencia de jesús la misión dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra casa tendremos la experiencia la fortaleza y la sabiduría la alegría y la convicción para poder ser misioneros en territorio de paganos y en naciones extranjeras que el señor nos haga misioneros dentro del corazón y dentro de la casa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y